¿Qué onda es? Soy Kiznoyz, aquí estamos en un pinche vlog Tenemos mucho que no grabamos Ahorita vamos a ver dónde vamos, aquí estamos En la casa de un amigo esperando a ver qué se hace Hola mi trivi Pinche calorón y con chamarra Échamelo, échamelo Aquí están los compas toreándolo ¿Ahí está la borre? Échamelo 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 a la verga, échamelo Perrito Ahorita vamos para la alberca Un ratillo Para pasar el rato Porque estamos en medio de la nada Como pueden ver Aquí vamos caminando Ahí está, ¿qué es? Vámonos por acá a ver dónde salimos Acá nunca hemos venido ¿Dónde vamos a salir? Pues ahorita a ver dónde salimos ¿Qué me pierdo? Ahí viene un carro Nos van a dar un pinche león Un perro No, 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 no Ya hacía falta un trivi No para el canal Aquí estamos con el pinche trivi ¿Qué tienes que decir trivi? Oye, qué perro No tienes que decir nada No te aguitas porque vas a salir a mi canal No Sí, güey, cobro por la colaboración Y aquí estamos en el cerro Hasta Jerez No sé si se ve bien Eh, pinche borre Aquí va el pinche Manuelito Y Pues a ver qué se hace ahorita Ahí está el pinche querés Aquí vamos con el pinche trivi La borre y el vuelo Lo que vamos a hacer ahorita es de que Están los aburridos Y por qué no vamos a dar un pinche verga A pasar el rato Nomás que por aquí nunca hemos venido Para la Que nos vamos derecha No hay bajada para allá, ¿verdad? No, le van a roger un kilómetro Tiene que roger un tronco La misma Ahí salen en frente Le vienen a ir dando derecho para arriba Eh, gracias Salen más arriba con el tacón Eh, gracias Nos acaban de ver Tuvimos que preguntar Porque estamos perdidos Y sabe dónde, a ver ¿Dónde paramos con la aventura de hoy? Jeje ¿A dónde vamos? No es para Jeje Jeje Por el radio el locutor Hasta ahora dice Ya fue en la esopista Jeje 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 A ver si se escucha bien asputo Hay que respetarlo ajeno Hay que respetarlo ajeno Hay que respetarlo ajeno Aquí pues como vienes puras subidas y bajadas, subidas y bajadas ¿Estás en el cerro güey? Estamos en un pinche cerro Pavimentado Ahorita ya vamos a llegar ya hasta allí como a tres, cuatro cuadras caminando Vinimos batallando amigos porque la pinche güera, la güeraza no se quiere meter Acabamos de llegar a la pinche alberca ahí, luego le voy a cambiar, no es que tienes que decir güey como estuvo la caminata Jeje 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 La pinche borra anda con todo Mira ese perro come solo ya, pinche rompope Chuchumí Chuchumí Chichiflí No Aquí está la pampa La pinche borra ya puedes tíralo así culo güero Aquí vamos a ver como se encuera la trivi Que este tiene el calzón rompido del culo ¿No lo oyen? Jeje Nos vamos a meter Tapichitrivi dice que no, que mamá de y media pero... Oiga mi mi teléfono suena Como quiera ir a cerraros del culo ¿Puáqueten putas tu teléfono donde lo dejaste? Aquí Saluden perros Saluda borre Borre ¿Cómo ya? Porque le da una pinche pulmonía con este puto calor Jaja Dígale Comenta abajo para que se ve Al otro recorrer Que se ve No, este está grabando el Pichu Güerito La manuela Esa es la ve**** Comenta morre joto eh Antonio avíntate un mortal de ahí arriba vamos perro vamos perro es que pulmonía dice el amor tiene que escutar todas las partidas si como te quitan lo va a oler espérate corre es que con balalazas es menos he muerto estuvo muy difícil no pude tengo que tener los pinches tenis puestos para poder pasar a ver güey se cae usted en la coneja los tenis abres nosotros vinimos allá de aquel pinche cerrito allá arriba allá vinimos estamos de la alberca porque está haciendo mucho frio nos lo da una pinche pulmonía hasta su pulmonía y aquí voy a noticiar que tienes que decir borre no se jugar ah va al vuelo con la pinche pulmonía la caguama la mano y si caguamón decidimos salirnos de la alberca porque está haciendo un frio jejeje ahí viene el pinche pulmonía por los ojos no se le cueste güey decidimos salirnos porque está haciendo aire y pues una vez mojado con agua frio y aire pues y hace mucho frio y tengo la pinche cabra re seca no se como me estoy viviendo pero pues está haciendo mucho viento a ver si se escucha bien la voz ya acabamos de jugar fútbol se cayó en el agua güey te vas a meter y... estoy un poco despeinado estoy haciendo mucha calor ya no nos vamos a ir porque pues hay muchas cosas que hacer hoy y luego... se cayó en el agua güey se cayó en el agua la pinche pelotada matela me queda 16% no voy a grabar más cosillas allá en el camino pero pues vamos a hacer rendir la pila que tienes que decir mi tribilín tu me borre aventándole aire para que te acerques que barro tiras tu güey estás bien cholote vigo estás mamado güey jejeje ahí ya no pudimos acabar el vídeo porque se descargó la cámara como les dije allí la parte de allí de la alberca nos fuimos a la casa del vuelo donde comentó el vlog ya ahorita fui con vuelo a la otra casa que está para acá abajo y ahí estaban los carretillos vamos acabando de ver todos a ver que se hace y así se hace otro vlog pues lo verán mañana o hasta mañana pasado depende cuando veas este vídeo también verdad no olviden suscribirte y darle me gusta porque todo esto te viene grandes vídeos así como de risa comedia ahorita ando bien puto requemado de la pinche cara me arde, me arde la pinche cara la principal la no simplemente por la alberca sino por la caminata que dimos en el cerro y la regresado y luego de allá para acá y pues así no se olviden que mis compañeros también hacen bueno, nomás uno uno dice la mamada pero no sube el triviler ese se sube, gameplays y todo no se olviden que también van a haber vlogs de cuando estamos en los estudios haciendo música produciéndole a raperos uno que otro rapero que ya está colaborando conmigo también van a haber vídeos donde salimos a tocar un botón